de la gente de Veracruz. En un equipo que tiene profundidad, que tiene orden, pero es una fraternidad, ves a los jugadores contentos uno con el otro, ves que Daniel Guzmán ha logrado transmitir ese mensaje de tranquilidad, es una máquina de hacer fútbol tijuana, recibir a Veracruz, que es un equipo también muy estructurado, muy sólido, y las diferencias vinieron a la vista con un triunfo merecido en un muy buen partido, donde poco se monopolizó la pelota en medio campo, jugadas de área a área con frecuencia. Sí, y da la impresión que Veracruz nunca se pudo adaptar a la cancha, este para mí el que mejor le pega la pelota del fútbol mexicano, hace un golazo. Yo diría, tú dices que le da el técnico, es cierto, Daniel Guzmán, parece que parte de su éxito es eso, que se ve un grupo alegre, y bueno, Veracruz que estaba invicto y que se ve sorprendido, en parte desconcentraciones y en parte por buen fútbol y el rival. ¿Qué llegada? ¿Qué alcance este de Cirilo Saucedo, Miguel? Sí, por supuesto, dos arqueros que están en la mira, ¿no?, de Miguel Herrera para el verano. O sea, aquí a lo mejor ya se sale uno. No, no creo, ¿eh? Sí, pero es un partido y Miguel Herrera ya había mencionado que estaba dentro de las posibilidades. Mucha gente sigue hablando del tema de los delanteros, ¿no? La gente ofensiva de Tijuana tiene un medio campo muy respetable con un Güemes que también seguramente va a ejecutar un puesto con Ortiz.